Tú venías de tiempos pasados, de las entrañas del sur, lo querías todo, y todos te querían a ti. Por entonces los vientos eran otro, por entonces tú no eras así, pero ahora que bailas de otro modo, los zapatos te empiezan a doler. Se postran a tu púlpito los necios, creyendo que serás capaz de amar, todos saben lo que tramas en silencio, una suerte de ira animal. Oh, cuando te vayas, que irán de ti extraños de algún bar, que sabías reír, que sabías bailar, pero que nunca aprendiste a ser feliz. A menudo apareces en mi mente, como una vieja canción, no por ello debes creer que estoy presente, solo que hay algo que me recuerde a ver. Aprendí a disfrutar de mis derrotas, de hacer de mis derrotas vocación. Este preso ya no calza cicatrices, esta carta no te pide perdón. Oh, cuando te vayas, que dirán de ti extraños de algún bar, que sabías reír, que sabías bailar, pero que nunca rendiste a ser feliz. Pero con nunca rendiste a ser feliz.